Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver la revisión de esta linterna de la O-Lite, la Baton 3. Y vamos a ver las especificaciones, vamos a ver cómo funciona. Y después también os quiero enseñar esta linterna que me han mandado así un poco de extra para ELC, que es la O-Lite y Mini. Una linterna pequeñita también para ELC, que a mí esta linterna me gusta mucho. Sin más, vamos a abrir la linterna. Aquí tiene una pequeña tira. Abrimos, ya se queda el contenido sin nada. Las presentaciones de O-Lite, como siempre, son muy buenas. Aquí tenemos lo que son algunas instrucciones rápidas de carga. Gracias por la compra y demás. Aquí las instrucciones. Instrucciones que vienen en varios idiomas, incluido el español, con varios diagramas de uso. Los diagramas son básicamente los mismos que son en la tapa amarilla. Una funda. En una especie de piel sintética. Con fibra por dentro. De buena calidad. Se ve muy bien esta funda y que nos sirve o bien para la linterna o para otras muchas cosas. Tenemos un fiador, un cable de carga, característico de O-Lite, con el imán. Y por el otro lado, que es el principal, nos encontramos lo que es la linterna. A pesar de su pequeño tamaño, se nota contundente. Se nota un producto que no es un juguete, un producto de calidad. Es pequeñita, es muy portable y ahora veremos cómo tira. Lo primero, tendremos que girarla y quitar este plástico para poder usarla. Voy a aprovechar para ver la batería. Batería, 3,7 voltios, 550 miliamperios. Creo, si no me equivoco, lleva un imán. Lo que hace muy útil para colocarla en diversos sitios, por ejemplo en un vehículo, y trabajar. Además, al ser cortita, va muy bien para ponerla de forma totalmente horizontal. Porque si fuera más larga, por el efecto de la gravedad, hace palanca y se suelta. Pero así se mantiene bastante firme. Bien, en cuanto a esta pequeñita EDC, voy a romper la caja directamente. Ahí está. Vamos a destaparla. ¡Uy! ¡Qué cosa! Aquí tenemos unas pilas. Aquí tenemos unas instrucciones de uso. Están también en pequeñas instrucciones de uso. Están también en varios idiomas, incluido el español. Y un diagrama para su montaje. A ver... Si la puedo sacar porque está más pequeña. ¡Madre mía! Bueno, lo primero que encontramos con esta linterna es que tiene aquí una especie de capucha. Que solo funciona en un sentido, con un imán. Se queda bastante fuerte, ¿no? Y creo que no hay peligro de perderla. Y luego... ¡Unda! Si las pilas se dan de repuesto. ¡Qué guay! Bueno, pues fijaos. ¡Qué bien va! Vamos a... A roscarla. ¡Qué chula! Y ahora... ¡Ah! Mira, qué guay. Tiene un sistema muy ingenioso. Porque lo tenemos aquí en una... En una pieza. Y luego, al sacarlo... Ya está funcionando. Ya tenemos una pequeña linterna para... Para alumbrarnos. Luego lo ponemos otra vez. ¡Qué chula! Me gusta. Me gusta mucho. Y luego tenemos aquí las... Las pilas de repuesto. Voy a hacer una cosa que se me ha ocurrido con esta linterna. Y que creo que... Que os va a dar ideas. Bueno, pues... Me he traído aquí para... Para haceros un ejemplo. De para qué puedo servir esta... Esta pequeña y mini de... De Olight. Tengo mi cartera. Tengo un pequeño botiquín. Que va en el EDC. Y tengo un... Un kit de supervivencia. ¿Vale? De esta cartera la tenéis vídeo en el YouTube. De este kit. Para saber que lleva. Aunque lo he mejorado. Y tengo que hacer vídeo. En cuanto pueda lo haré. También tenéis vídeo. Y del botiquín este no tenéis vídeo. Pero si me lo ponéis en los comentarios. Y queréis. Pues os hago un vídeo. De lo que lleva el botiquín EDC. Pues como lleva esta pequeña anilla. Esta linterna. Se me ha ocurrido. De ponerlo. En la cremallera. Del... Del botiquín. O podría ser también del kit de supervivencia. O podría ser de mi cartera. Que es también como un kit EDC dentro. Lo veréis en el vídeo. Si clicáis. O dejaré el enlace en la descripción. Deciros que esta linterna. La Batón 3 de Olay. Estará en oferta. En este mes de julio. Os dejaré el enlace. Para los que estéis interesados. Y también deciros. Que también. Este mes. Los chicos de Olay. Han puesto en oferta. Esta. Que es la Ray 2S. Que tenéis también un vídeo. Revisión en el canal. Que es una linterna muy interesante. Que se accionan simplemente con el movimiento. Y también. Una linterna de estas. Más tocha. Más resistente. Y que yo. Me gusta mucho. Para. Para llevarla en el casco. En plan. Espelio. Y todo esto. Que es la. La Perun 2. También. Pues. Ructas de. De aquatreking. Cualquier cosa. Para señalizar. O sea. Es una. Todo terreno esta linterna. Estas dos. También la tenéis de oferta. Este. Este mes de julio. Por si os interesa. Y tenéis. Que os voy a dejar enlace. Vídeo. A las. A las dos linternas. Bueno. Centrándonos en la. En la linterna. En la batón 3. Tenemos varios colores. Disponibles. En este caso. Es un gris arenado. Que a mí es el que más. Me gustaba. Tengo. Tengo otros colores. La mayoría negro. Algunas naranjas. Esta por ejemplo. Negra. Tengo. Ya os digo. Alguna naranja. Tengo la. La Warrior Mini. En un color marrón. Pero este gris. Eh. No le va a pasar como la Warrior Mini. Que al final. Pues de los roces. Se ve. Una parte así como metalizada. Con este gris. Aunque se roce. Este se va a quedar igual. Vale. No se le va a notar. Y va a estar básicamente igual. A lo largo del tiempo. Es un pelín más arañado. Pero vamos. No se le va a notar mucho. En este caso. Con esta linterna. Tenemos varias. Particularidades. Tenemos un. Un modo bajo. Muy bajo. Cero. O sea. Cero con cinco lumens. Con una duración de veinte días. Y es el modo Moonlight. Lo mantenemos pulsado. Y tenemos este. Este modo Moonlight. Que es. La verdad. Que una luz. Muy buena. Pues para. Un desempeño. Normal. Como es una linterna EDC. Pues para. Por ejemplo. Alumbrarnos para buscar las llaves. Para buscar algo dentro de un coche. Etcétera. Bueno. Ya sabéis. Las pequeñas cosas. Luego tenemos. Un nivel bajo. A ver. Este. Con el nivel. Bajo. Tenemos doce lumens. Esto dura unas treinta y tres horas. Encendido. O sea que. Está también. Bastante bien. Y a tener en cuenta. Vamos al siguiente modo. El siguiente modo. Que ya. Es más. Más potente. Es un modo medio. Con 60 lumens. 60 lumens. Que. Que nos duran unas. Siete horas y media. Más o menos. Nos puede valer para una ruta. Perfectamente. Para una ruta nocturna. O una cosa así. Hombre. Evidentemente. No deberíamos llevar nunca una linterna sola. Deberíamos llevar algún repuesto. Por si acaso. Luego. Tenemos un. Un nivel máximo. Que es este. Donde tenemos 300 lumens. Y una duración de 95 minutos. Vale. Hay que tenerlo en cuenta. Que no es un. Un nivel para tenerlo. Demasiado tiempo encendido. Porque nos vamos a quedar sin linterna. En una hora y media. Más o menos. Y luego. Si pulsamos dos veces. Seguidas. Ahí está. Tenemos los 1200 lumens. Que es una iluminación ya más que potente. Voy a apagarlo. Y luego lo probaremos con la luz. Apagada. A ver si ilumina la. La habitación. El modo máximo. De 1200 lumens. Nos va a comer la batería. En un minuto y medio. Vale. Tiene un alcance. Es visible perfectamente. A 300 metros. O sea. Nos ilumina. A 300 metros. Es visible. De mucho más. Evidentemente. Pero nos va a durar un minuto y medio. O sea. Que esto. Si lo usamos para rescate. Con la batería que lleva y tal. Pues hay que. Asegurarse muy bien. De que va a tener resultados. Porque si no. Nos vamos a cargar la. La batería. Nos la vamos a comer enterita. Dicho esto. Voy a apagar las luces de la sala. Y le voy a dar al modo. A los tres modos. Para que lo veáis. Como veis ahora mismo. Todo apagado. Sin luz. Voy a darle a. Al modo Moonlight. Ahí lo veis. Modo Moonlight. Modo bajo. Modo medio. No sé si me estaréis viendo. Modo alto. Y ahora. Este es el modo 1200 lumens. Esto es como se ve en mi casa. Con esta pequeña linterna. No. Sin trampa ni cartón. Y ahora. Voy a apagar. Y le voy a dar al modo estrobo. Bueno. Lo tenéis. Que parece esto una discoteca. Bueno. Ya habéis visto. La linterna es bastante potente. Ahora hay que ver la idonealidad de llevarla. Bueno. Yo llevo varias. De estas. Llevo. En estos momentos. En el EDC. La id5R. EOS. Que es más barata. Que la. Que la batón 3. Que tiene unas particularidades. Que me gustan. Y otras que no. La que no me gusta. Es que este botón no lleva seguro. Y si la llevamos. O sea. La presionamos dentro de la mochila. O de la bolsa EDC. Se puede quedar encendida. Y agotarnos la carga. Por contra. También tiene. Esta pila. Que me gusta mucho. Que es recargable. Pero que se puede sustituir. Por una AA. De cualquier sitio. Y tendríamos una carga. Instantánea. O sea. Compramos un paquete de 4. Y ya podemos tirar de linterna. Sin problema. Tiene menos modos. Porque solo tiene dos. Uno alto y uno bajo. Pero la verdad. Que yo estoy contento con ella. Y es más barata. Esta. Tiene. Unas especificaciones técnicas. Muy similares. A la. A la Warrior Mini. Muy muy similares. Una potencia. Muy similar a la Warrior Mini. Pero. Más pequeña. También. La duración de batería. Es menor. Por cosa evidente. O sea. La batería que tiene esto. Pues no es la que tiene esto. ¿Vale? Linterna CDC. Pues. Como ya habéis visto. Tenemos esta pequeña. Que al final. He decidido ponerla. Aquí. Y hacer un kit. Con la. Con la. Leatherman. Con el ferrocerio de la marca Joker. Y lo que es la linternita. Un solo modo. Pero va siempre conmigo. En un espacio mínimo. O la que llevo en las. Las llaves. Que es la. I3E. EOS. Que tiene un solo modo. Pero que ocupa muy poco. Y. Es muy difícil. Al ser una linterna. De las que se giran. Que esta linterna. Se encienda. Asientalmente. ¿Cómo me gusta esta? Pues esta me gusta. Con algo que no me ha venido. En el mismo set. O sea. Que vendría aparte. Y con lo cual. Hay que añadirle más dinero. Que es un pequeño cargador. Donde va la linterna insertada. Y se. Y la llevas siempre cargada. ¿Vale? Entonces la usas. La vuelves a poner. Y la llevas siempre cargada. Entonces me parece. Mucho mejor llevarla con el cargador. Ya que esta linterna. Pues el aguante de batería. No es el de la. Warrior Mini. O el de. Alguno. O el de la Perun 2. O alguna linterna de este tipo. Aún así. Es una linterna DC. Pues que a mi me gusta mucho. Por las prestaciones que tiene. Un alcance de 1200 lumens. Y un modo estrobo. Como el que tiene. A la hora. De hacer un rescate. En carretera. O sea. Avisar de nuestra situación. Tanto en una carretera. Como en una ciudad. Como en un pueblo. Como en el monte. Este modo estrobo. Es. Por la noche. Es una garantía de que te vean. Porque es muy muy potente. Pero claro. Tienes que estar respaldado por una batería. Para poder usarlo. Durante más tiempo. Así que yo. Recomiendo. Hoy es que compréis. El mismo cargador. Que tiene. La batón 3. Que sería lo ideal. O yo en este caso. Pues tengo un power bank. Que yo le puedo añadir. Perfectamente. El cable de la. Vamos a ver. Aquí lo veis. Que está recibiendo energía. El cable de la batón 3. Lo ponemos. ¿Veis? Ya se pone de color rojo. Ya nos está cargando la linterna. Deciros también. Que se me ha olvidado. Que aquí en el botón de mando. Tenéis tres colores. Tenéis un verde. Un ámbar. Y un rojo. Que te da una. Una. Indicación. Estimada. Del nivel de carga. O sea. Mientras está verde. Lo tenemos. De mitad para arriba. Digamos. De carga. Cuando está en naranja. Es que ya nos queda. La mitad. O algo menos. Y cuando está en rojo. Quiere decir. Que lo tenemos que poner a cargar. Porque se nos va a pagar. En poco tiempo. Cosa que está muy bien. Que tengamos un aviso. Si no podemos. Meterla al EDC. Y pensar que la llevamos cargada. Y luego no. Por esas cosas. Os recomiendo también. Que compréis el. El cargador. De la misma marca. Que lo lleváis en una pieza. Y va metida adentro. O sea. A mí me parece una alternativa. Mucho mejor. Bien. Después de toda la chapa. Que os he metido de producto. Ahora. Os voy a explicar un poco. Como voy a poner los enlaces. En la descripción del vídeo. Van a aparecer. Dos tipos de enlaces. Uno son. A los vídeos. Que he hecho yo previos. De la linterna. De la Perun 2. De la Ray 2S. Y donde salen. A estas. Linternitas. Pequeñas. También el de la. El de la Warrior Mini. Pero no os voy a poner. El de la. Que hice de la linterna. Sino de trucos que hice con la linterna. Uno de ellos. Haciendo fuego con la linterna. Que alguno de los habéis visto. Y os tengo que avisar. Que con la Warrior Mini. Si se puede. Pero con esta no. Porque va. Disipa más el calor. Y con esta no se puede acceder fuego. Si queréis ver como lo hago. Pinchéis en el vídeo. Y los siguientes enlaces. Que voy a poner. Van a ser los enlaces de compra del producto. Deciros. Que hasta el día 14. Si no me equivoco. Tenéis unas ofertas flash. En la. En la. Batón 3. En la Perum 2. En la Ray 2S. Y en algunas más de las. De las linternas. Si. Os ha gustado la linterna. Si queréis comprarla. Y no llegáis. A los. Enlaces de las ofertas flash. De este mes. Os voy a dejar. En el vídeo. Un. Un enlace. Con un código descuento. A mi nombre. Con el cual. Aunque se haya pasado. La oferta flash. Podréis obtener. Algún descuento. Si. Si veis el vídeo. Después del día 14. Y os apetece. Comprar alguna linterna. Dicho todo esto. Pues esto es un. Esto como habéis visto. Es un vídeo. De promoción de producto. Y yo. Os lo presento. Ya vosotros. No hace falta. Que al ver. Un vídeo de este tipo. Os penséis ya directamente. Si debéis o no. Comprar un producto. Lo primero que tenéis que pensar. Es. Si lo necesitáis. Y si os hace falta. Pues si podéis aprovechar. Y ahorraros algún dinero. Pues bien. Y si no. Pues ya hago eso. Vosotros mismos. Yo me despido. Hasta un. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Recordad. Que si queréis que siga. Subiendo vídeos. Lo único que os pido. Es que veáis. Los que ya tengo. Y que así. Pues apoyéis el canal. Es totalmente gratis. Y no. Y no os pido más que eso. Os voy a dejar aquí. Al final. Un vídeo. Para si lo queréis ver. Después de este. Que es uno de los vídeos. Que más me gustó grabar. Una de esas. Ideas que tengo. De vez en cuando. Y que me gusta plasmar. En los vídeos. Que es hacer una hamaca. Perpendicular a dos árboles. Y una cama elevada más bien. Y bueno. Nada más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.